Es urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero es importante reconfigurar el sistema de elección de sus miembros. Por ello, y sabiendo la urgencia de la renovación del Consejo, votaremos a favor de la moción presentada por el PDCAT, pero también somos conscientes en esa misma línea la necesidad de imponer plazos para ello. Pero centrándonos también en el sistema de funcionamiento y selección de sus miembros, entendemos que cualquier planteamiento que tenga que ver sobre ello tiene que basarse forzosamente en el artículo 117.1 de la Constitución, que establece que la justicia emana del pueblo. Eso determina decisivamente la legitimación popular y democrática de cualquier sistema de justicia en España, aunque sea administrada por jueces y tribunales. La justicia emana del pueblo y, por tanto, es necesaria sin ninguna duda la legitimación democrática del órgano de gobierno de los jueces, pero sin duda es necesario y obligatorio en estos momentos perfeccionar ese sistema para no caer en la lógica del reparto de puestos entre los dos grandes partidos, olvidando que la mayoría no significa pluralidad. Han negociado no solo el reparto de vocales, sino incluso la presidencia del órgano fuera de la sede parlamentaria, lo que constituye un escándalo social que deben avergonzar a sus protagonistas. Tan actuación irresponsable pone indudablemente en peligro el sistema constitucional frente a la opinión pública y deja el campo abierto a soluciones innegablemente simplistas y populistas que pretenden asegurar la independencia judicial por el mero hecho de que sean juezas o magistrados quienes elijan directamente a los vocales, olvidándose de los vocales de procedencia no judicial y como si solo ese hecho fuese suficiente para garantizar la pluralidad y la imparcialidad de los cometidos que tiene el Consejo, especialmente en el nombramiento de altos cargos de la Judicatura. Es también especialmente preocupante en este sentido la deriva del Partido Popular que ha dado un giro espectacular en el sentido de pasar de defender el sistema existente a deslegitimarlo con su actuación en la negociación partidista de un Consejo y de manera unilateral y sorpresiva mediante una enmienda de última hora en el Senado donde tiene mayoría absoluta. No menos preocupante ha sido la actuación del Gobierno socialista que ha asumido nada menos que por medio de la ministra de Justicia una negociación no pública con resultados desastrosos en las que se ha olvidado absolutamente el papel constitucional y legal de las cámaras en la participación de la composición del órgano. Quienes sostienen únicamente que son los juezas y magistrados quienes deben elegirse entre ellas mismas asimismo lo argumentan erróneamente como si fuera un mandato del Grupo de Estados contra la corrupción. Tales argumentos no tienen en cuenta que en el año 2001 el Greco, en un informe especialmente dirigido a la independencia judicial y del Ministerio Fiscal no dijo nada sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en España. Greco no está imponiendo a España ningún sistema de elección concreto más allá de constatar los déficits de funcionamiento del sistema. Muchas de estas cuestiones han sido objeto de la reforma de la ley aprobada por el Congreso con amplia mayoría el 30 de octubre y puesta en riesgo ahora de manera irresponsable por el Partido Popular. Procede, por tanto, a hacer un pronunciamiento por parte de esta Cámara en pro del reforzamiento del sistema a fin de asegurar la pluralidad y la independencia del órgano gubernativo. La participación del Parlamento en la selección del Gobierno del Poder Judicial no quebranta la separación de poderes, siempre que se garantice que el Consejo General del Poder Judicial no interfiere en la función jurisdiccional. Un elemento constitucional esencial del Consejo es la colegialidad y la representación de la pluralidad social. Esa es su auténtica legitimidad. El problema no es la participación, sino la partitocracia y la perversión del sistema del bipartidismo. El problema es el sistema de selección del PP y del PSOE, ha sido pagar favores o hacer favores para que sean debidos. El problema es la falta de cultura democrática y de independencia, no solo en el bipartidismo, sino en los propios miembros de la cúpula judicial. El problema es también la falta de calidad democrática de la mayor parte de los jueces que han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial, que en muchas ocasiones han sido correa de transmisión de sumisión y maniobras del poder político y económico. El problema es que la cúpula del Poder Judicial, el Tribunal Supremo fundamentalmente, está en manos de personas que han decidido atrincherarse en la mística de servidores de un Estado sin ciudadanos y sin valores constitucionales, y bajo el rito de paso de una oposición que les legitimaría únicamente a ellos para vestir la túnica sagrada de la verdad aparente, con independencia de los intereses a los que realmente sirven. Cada vez más, sus resoluciones se explican por ese entramado de relaciones, intereses, prebendas, canonjías, puestos, ambiciones y motivaciones políticas y religiosas, con las que han debido imponer el ritmo de la vida de quienes consideran súbitos de un derecho revelado. El Consejo General del Poder Judicial no es el comité de empresa de los jueces y juezas, no es el consejo de administración de una empresa, no es la junta directiva de una asociación, es el gobierno de un poder del Estado.